¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues mira, una cosa muy buena sería un poco el reparto de la riqueza, ¿no? Otra cosa que se debe de hacer es el acceso a la educación. La educación es súper importante para todo. Y luego, bueno, eso mismo uno le hace las mujeres que a la medida que más sabemos nos empoderamos más, ¿no? Y luego exigir, pero exigir toda la sociedad. Y no ser una sociedad como yo creo que estamos volviendo un poco de corderitos, voy a decir, y corderitas. Que hay que protestar, hay que estar en la protesta.